Cuidado que hay gente aunando cerca Matamos a uno, maté a uno y yo aquí Y queda uno, aquí está FK Cuidado, cuidado, lo van a revivir Está aquí Baje a otro, baje a otro Bueno, la di a otro, quedan dos en el suelo Es el de Franco Tranquilo, tranquilo Me he hecho claro Hay uno en el suelo, uno en la esquina y el Franco Lo dejé hecho pico, lo dejé hecho pico No, el de atrás, no lo vi Bueno, me va a bajar Ya, salí Maté a otro Caigo ahí Acá viejo, está acá Está sin chaleco, sin nada Salió Muerto Ven a revivirme, ven a revivirme, ven a revivirme Lo van a revivir Dos en el suelo Dos muertos Dos muertos Falta uno Muerto, muerto Muerto Los dos muertos Maté a otro Maté a otro Murió Van corriendo En la cima, en la cima Van corriendo Mirá, me dispararon, me dispararon Ojo Me pregunto Me pregunto ¿Dónde creemos? Murió Al suelo Tenemos la ventaja, al suelo En el techo de la casa 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 Murió uno Vamos a tener que aguantar Acá arriba Muerto Su equipo entró en la zona segura El sublime está ¿O no? No revivió, Bowen No, pero está aquí Está Tiene gente para este Vino un camión Se bajaron Suban, suban, suban Está ahí uno Está para ti Bueno, suban, suban, suban Arriba, arriba, arriba Sube, Alexito Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, Alexito Sube La escalera, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Acá arriba estamos mucho mejor que abajo Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Ahí entra por el techo ¿O no? No, no veo nada Pero sí por la ventana Cuidado, cuidado, cuidado Hay gente allá, juegan en el otro lado En el techo hay gente En el techo hay gente En el techo hay gente Están en el techo Están en el techo Gente Bueno Acabas tú Bueno Bueno No rucheen, no rucheen Espérense No rucheen, no rucheen Tengo movimiento Dale, matalo Se estaba reviviendo Si ven placa me dan, porfa Acá hay una caja de placa Agárrala Alexito agárrala Voy Tira la caja de placa Al suelo Tira el suelo Al suelo Palmo no llego Ahí en la orilla Nadia pa Caja de placa Si había caja de placa Se revivió Se revivió Hay una caja de placa acá Caja de blindaje En el suelo Ahí hay una caja de blindaje ahí Porque está bien Estoy corriendo a la entrada Ya Ah, sí Muerto Ya, ok Quedan dos O no Baje a uno Pero no alcanzo a matarlo Tenía uno al lado, tenía uno al lado No lo vi, no lo vi Mátenlo, mátenlo Yo bajo, yo bajo, yo bajo Yo bajo, yo bajo, yo bajo Tranquilo, tranquilo Me estaba yendo a placa justo cuando atento Este... Yo le hice mal No... No debería haber hechos La zona se está corriendo Así que... Vamos a tener que saltar ¿Será? Salten Debería dirigirte a la zona segura 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 No miren atrás, no miren atrás No miren atrás Vámonos Y con armas Qué horrible flight Ya quedan 23 Bueno Voy a tratar de comprarme un arma Ah no, voy a revisir ¿Está ahí sublime o no? ¿Sublime? No sé si está sublime ¿Está o no está? Está pidiendo estación Yo creo que está, pero no está hablando No hay problema Vengan, vengan Síganme Síganme, síganme Síganme, síganme Síganme, síganme Síganme, síganme Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Ya, eh... Ya, miren Tranquilo, no dispara, no dispara No dispara, no dispara No dispara Venga, venga, venga Por aquí Por aquí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Está hablando uno? Sí, es que siempre se esconden detrás de ese barril Pero... No estoy seguro y no me quiero arriesgar Enemigo entrando en el área Vámonos Vengan por acá, por acá, por acá, por acá Vengan por acá, por acá Ahí van desde Marqueta a la clase Ahí van desde Marqueta a la clase Ahí van desde Marqueta a la clase Juan, va a cerrar en el desierto, hermano En el desierto Y hay un huevo en arriba del cartel del desierto Vengan Vengan, vengan, vengan ¿Lo mataste? Tiene un ataque, ¿tiene un ataque o no? No, yo no No, no tengo Yo tengo un ataque Oh, me quedé sin... Sin plan Viene gente Viene gente, me lo paje a los dos Hay unos hueones Me cagaron en el día Quédense las plantitas Sí, las plantas Las plantas Quédense, los que yo me moví de ahí Que te hagan Sí, sí, sí No te puedo creer Bueno, estoy a una kill Estoy a una kill de llegar ahí Mata, hueón Y si me... No quiero que me tiren a reír Mata, hueón Si... Si... Ya sabéis, ya que llega alguien previsioso Esperemos Esperemos Llegó hasta ahí, se mueve Viene alguien Mate ella ¿Qué? Adelante están Espérate Te voy a dejar que se peleen ellos Sí, déjalo Escóndete ahí, los plantitos, hueón Tranquilo, tranquilo ¡No! 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 Con ese guau ganábamos Con ese guau ganábamos La partida Te gastas sin balas weón Sí, sí, sí No me tiraron a revisión Ahí ganábamos ¿No me tiraron a revisión? Bueno, te aviso ¿Qué tal lo te ha... ¡No! ¿Cuántas veces te han revisado ya?